Esta fase 5 va a tener dos elementos, el elemento de extracción, que es el que está diseñado desde hace más de tres años, pero también el elemento nuevo que hemos aprendido en esta guerra contra las pandillas, y en específico en el cerco de Comasagua, que es el de cercar grandes áreas mientras se hacen los proyectos de extracción de delincuentes. Además, hemos visto cómo la población recibe estos cercos con alegría. Lo digo porque incluso la misma gente de Comasagua no dice, por favor, no quiten el cerco. Y gente de otros lugares nos dice, por favor, ¿cuándo van a traer el cerco aquí? Solo que ahora no vamos a hacerlo en municipios pequeños, sino que vamos a hacerlo en los municipios grandes. Evidentemente no diremos cuál por cuestiones estratégicas, pero el pueblo salvadoreño se dará cuenta en los próximos días a qué nos referimos. Y básicamente de lo que se trata es lo que se hizo en Comasagua, combinado con la nueva técnica de extracción que requiere mucha tecnología e investigación de parte de la Policía Nacional Civil, la cual va a coordinar con la Fuerza Armada. Porque básicamente lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darle la posibilidad de escapar porque ustedes los van a tener cercados. Y si ellos quieren escapar o alguien quiere suplirlos de armamento o de alimento o de munición o de celulares o de saldo o de chips o de todo lo que utilizan para amedrentar a la población, pues ahí ustedes van a interceptarlos tanto a los delincuentes como a los que lo colaboren con ellos y ponerlos a orden de las autoridades para que sean procesados en nuestro sistema de justicia con las nuevas penas que aprobó la Asamblea Legislativa para ellos. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like. ¡Gracias!